Llama Verde, Oración y Decreto de Este Jueves, Arcángel Rafael En el poderoso nombre de Dios Padre, llamo e invoco tu divina presencia y asistencia, amado Arcángel Rafael, mi bondadoso médico y guía, aquí en este momento pido e imploro tu divino auxilio sanador para esta dolencia y enfermedad, haz tu petición en este momento. Si es la voluntad de Dios, sana y disuelve mi enfermedad, o al menos concédeme la gracia y la fuerza que necesito para sobrellevarla con paciencia y sin quejarme, ofrendándola por el perdón de mis pecados y por la sanación de mis enfermedades físicas y espirituales. Arcángel Rafael, mi fiel compañero en los caminos de mi vida, enséñame a conservar la fe en los sufrimientos de las enfermedades y unir mis dolores a los de Jesús y de la Madre María. Ayúdame a alcanzar la gracia de Dios y el tuyo a través de esta oración. Deseo imitarte siempre en tu afán de hacer la voluntad de Dios Padre en todas las cosas. San Rafael Arcángel, ángel de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí y por la salud de todos mis seres queridos. Envuélveme en tu llama verde y sana en mí todo lo que no venga de Dios. Envuélveme en tu llama verde a todas las personas que sufren por la falta de salud. Ayúdalos a que se recuperen en este mismo instante. Gracias, 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 ya hecho está. Amén. Recreto corto de salud. Amado Arcángel Rafael, hoy te abro mi corazón y te pido envíes a tu legión de ángeles de la salud y acude a mí con el rayo verde de la sanación física, mental y espiritual. Yo soy la llama verde de la vida que me da el privilegio de gozar de una salud perfecta. Yo soy renovando cada átomo que conforma mi morada corporal. Yo soy dando gracias a la llama verde porque ha sanado cada partícula de mi ser. Yo soy restaurando células, órganos y tejidos aquí y ahora. La palabra enfermedad ya no tiene lugar ni espacio en mí. Yo soy la perfecta salud en este instante. Ángeles y maestros de la llama verde dirijan a través de mi alma, cuerpo, mente y corazón las funciones sanadoras para mantenerme totalmente sana, sano para siempre. Arcángel Rafael y médicos del santo rayo verde, visiten todos los hospitales del mundo y clamen por la ley del concepto inmaculado de cada ser humano enfermo. Irradia y dirige tu rayo verde a mí y a mis seres queridos en este momento, disolviendo y curando toda enfermedad y energía negativa que no me permite tener una salud perfecta. Yo me declaro saludable y libre de toda enfermedad. Retiro y cancelo todo pensamiento negativo y decido sanar cada aspecto de mi vida. Yo soy salud física y mental, yo soy regenerada y restaurada con la llama verde que fluye en todo mi ser. Me declaro sana en cuerpo, mente y espíritu, aquí y ahora. Así es, hecho está, gracias, 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 mi Arcángel de la salud perfecta. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, La oración al Arcángel Rafael puede traer la sanación de una enfermedad, sea física, mental, emocional o espiritual. Él te sana y siempre está dispuesto a ayudarte y acompañarte en tus dolencias y a todos aquellos que desean ser guiados por la misericordia de Dios. Pide su ayuda con fe y tendrás la salud perfecta que necesitas. Me uno a todos mis hermanos y hermanas que sufren de dolencias y enfermedades. Elevo mis oraciones a diario por todos ellos y entrego al amado Arcángel la perfecta sanación. Bendiciones, salud, paz y bien. Bendiciones, salud, paz y bien.